¡Gracias! 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 ¡Gracias j gi vacan! ¡Gracias! 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 ¡Hación! ¡Gracias! ¡Amiinn N余am! ¡Amiinn N余am! Amén. pero hay muchas personas que más en la calle muchas personas en la gente te va a darles pero si ahora pasamos de madinat Makham Rosul es muy espiritual, entonces nosotros nos sentimos algo que no nos sentimos. Apalagi que en el mes de julio, en el mes de julio, en el mes de julio, en el mes de julio. Espero que esto pueda ser un mejor para nuestra familia. Suasamanya es muy diferente. Jumlah, cuando se presenta tiempo, en el mes de julio, el mes de julio... ¿Qué es lo que se llama? Es como unido. Es como unido. La gente es como unido. ¿Más allá? Es como unido. Mejora de ahí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ya, es lo que se llama. ¿Cuándo ya? ¿Como más allá? ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! ¡Gracias!